11 y 45 de la mañana, casi mediodía, estás en Yafue, sí, en Cítrica Radio, por supuesto que sí. Y a esta hora del día, es el momento, llega el momento de conspirar. Si compran cualquier pavado, si el champú es mismo desde siempre, gira... Conspiraciones. Con aloe vera, ¿dónde están las plantaciones de aloe vera? La c*** de tu madre, si yo ando por todo el país. En Yafue. Alguien tiene que decir. Alguien tiene que decirlo. ¿Y quién es ese alguien? Arroba tu tía. Bueno, en este programa no solamente nos preguntamos dónde están las plantaciones de aloe vera, que es una pregunta que también nos hacemos. Estaría bueno que Alberto lo diga, ¿no? Sí. Sino que nos preguntamos también de quiénes comparten la tierra con nosotros. Sí. ¿No? Sabemos que existen les humanes. Sí. Que somos nosotros. Sí. Sabemos que existen les animales. Sí. ¿No? Muchos tenemos animales en nuestras casas. Gatite, perrite. Exactamente. Pajarite. Entre otros. Sí. Pero también existen otro tipo de... En este programa hemos hablado mucho sobre conspiraciones. Hay gente que cree en los extraterrestres, en que hay vida en otros planetas que no son solamente la tierra. Sí. Y también hay gente que cree que estamos siendo dominados por una raza superior y más evolucionada que les humanes que se llaman reptilianos. A la mierda. Reptilianos, reptiloides, hombres lagartos, draconianos. Tienen bastantes maneras de llamarse. Estos no son solamente personajes de la literatura fantástica, porque también existen dentro de la literatura fantástica, de la ciencia ficción, de la ufología. Pero además son una teoría conspirativa que viene cobrando peso basados en prácticamente nada. Pero así... Como a nosotros nos gusta. Pero así y todo. Sí. Realmente tienen un peso complejo, inexplicable. Estoy tan sorpresa como todos ustedes. Vamos a explicar un poco primero quiénes son los reptilianos y después de dónde viene esta teoría conspiranoica. ¡Guau! Lo que dice esta teoría es que somos invadidos poco a poco por una raza de alienígenas reptilianos. Son alienígenas. Hay otra teoría que dice que son terrestres. Digo que en realidad viven en... Son otra raza, pero son del planeta, digamos. Son del planeta Tierra, exactamente. Y otros que son extraterrestres. Es muy loco. Existe, no sé si ustedes han visto, existe un programa en History muy divertido que se llama Alienígenas Ancestrales. Sí, Alienígenas Ancestrales. A vos te debe encantar ese programa. Por supuesto que sí. Bueno, hay un capítulo de Alienígenas Ancestrales que habla de la teoría de los reptilianos. O sea, ese es el nivel de fuerza que tiene. Hay un programa en History Channel que... ¿Qué trata sobre esto? ¿Qué trata sobre esto? ¿A ese nivel? A ese nivel. Ah, bien, bien. No es como Nicolás Cage es vampiro, ¿no? No, no, no. Esto es más pulenta. Esto es mucho más pulenta, exactamente. Estos seres humanoides que tienen rasgos de reptil son de una inteligencia mucho más superior que la nuestra. Y como ya hemos mencionado... Lo cual no es muy difícil también hay que decir. No, no, no. Es bastante sencillo, de hecho. Tienen una tecnología mucho más elevada que la nuestra, superior a la nuestra. Eso no es tan sencillo. Hay que decir que el planeta Tierra ha logrado hacerse de una tecnología bastante importante. No, olvidate. O sea, tenemos muchas cosas para decir del ser humano, ¿no? Claro. Pero sí que la pegó con la tecnología, la pegó. Exactamente. Pero bueno, aparentemente la nuestra es un poroto al lado de la de los reptilianes. Están por el 7G, el 8G. Exactamente. Vienen de un sistema que se llama Alpha Draconis o la galaxia Draco. Esto para aquellas personas que no creen que son, digamos, que vienen de nuestro mismo sistema, de nuestro mismo planeta, del planeta Tierra. Y se disfrazan, o sea, tienen como una especie de corporalidad o de estructura física muy similar a la del humano, pero con una mezcla de reptiles. Entonces ellos se disfrazan de seres humanos. ¿Y cuál es su objetivo? ¿Para qué están aquí en la Tierra? Eso quiero saber. Para sustituir a las élites políticas y mundiales, los líderes mundiales, y hacerse con el poder. ¡Es ahora! Quieren dominar a la humanidad. ¡Me gusta! Exacto. Hasta acá me gusta. Hasta acá voto. Entonces se considera que hay muchos polítiques y muchos líderes de la política mundial. En realidad son reptilianos. Y muchas celebridades también, porque ¿qué tienen? Las celebridades, y esto lo vemos todos los días con les influencers. Tienen mucho poder sobre el pensamiento, digamos, de la gente. Claramente. Un influencer dice algo y hay un montón de boludos que lo siguen. Total. Entonces también, digamos, se han apoderado de cuerpos de celebrities, como por ejemplo Katy Perry. ¡Me está jodiendo! No, no, se considera que Katy Perry es reptiliana. Trump, por supuesto. ¡Claramente! Miley Cyrus, Angelina Jolie. ¡A la mía! Jacob, Obama. Son varios de los nombres que se barajan en relación a que en realidad se tratan de reptilianos. Se repicó. ¿Y quién fue el artífice de esta teoría? ¿Cómo nace esta teoría? ¿Cómo? ¿De dónde viene esta teoría? Hay que remontarse a 1934. ¡Ah! Es una teoría de larga data. Exactamente. Es la fecha en la que se relaciona el primer contacto de estos seres con les humanes. ¿Quién fue la primera persona? She Warren Shuffield. Es el protagonista de la historia. Él se encontraba en California buscando oro y después en el 29 de enero de 1934 relata en Los Ángeles Time, The Angels Time, que es el resto de la humanidad. Entonces Hoppy le cuenta a su amigo Shuffield que hay una leyenda que dice que hace 5.000 años, 5.000 años de 1934, estamos hablando de 5.000 años antes, en aquellas tierras los seres lagarto crearon ciudades subterráneas que han quedado registradas en diferentes historias de dicha raza en tablillas de oro. Entonces, digo, en esa época la historia corrió como pólvora en todo el país. Imaginate, imaginate. Y además tenía un sustento en función de historias que ya estaban corroboradas por nativos americanos. Che, debo decir, la gente que nos está mirando a través de twitch.tv barra citricaradio o en citricaradio.com, podrán ver que detrás nuestro se ven reptiloides. El lomo que tiene, el reptiloide que está atrás tuyo, ¿estú está? El lomazo que tiene, digo, está punto caramelo. O sea, no sé si para gobernarnos, pero para unos besos ese reptiloide está. Digo. ¿Quién pudiera? ¿Quién pudiera? Shendox. ¿Quién pudiera? Nada, quería poner este paréntesis y lo cierro ahora mismo. Sí, ¿eh? Sexy reptiloide. Bueno, esta entonces se considera la primera aparición oficial de los reptilianos en la tierra y el primer contacto real de una persona concreta que dice haberse topado con esta raza de seres humanos. Ok. Sin embargo, muchísimos años después, volviendo más para acá, en 1990. ¿En 90? Exactamente, en los 90. Yo tenía un año. Yo todavía estaba... Y no habías nacido. No estaban los planes ni siquiera. No estaban ni en la grilla. Todavía, exactamente. Pero si nos remontamos a 1990, empieza a relacionarse a los seres lagartos con les polítiques. ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo? David Bogan Icke. Esa, me gustó. ¿Cómo estás hoy, eh? David Bogan Icke. David Bogan Icke. Era un ex comentarista deportivo británico que aseguró que sentía una presencia invisible. O sea, él estaba convencido, estaba obsesionado con que él sentía una presencia invisible y que necesitaba resolverlo porque se estaba volviendo loco. Sentía a alguien, imagínate. Sentía a alguien, exactamente. Estaba convencido. ¿Qué hace David Bogan Icke? ¿Qué hace el David? Consulta con una sanadora psíquica que se llamaba Betty Shine. Y, bueno, obviamente consulta sobre esta extraña presencia que lo... Una sanadora psíquica. Sí, una medium. Se movían en unos ámbitos, ¿eh? Raro, sí. Sí. Bueno, una medium, ¿no? Que le decía esto, siento una presencia invisible que me está acosando. Me está acosando, me siento extraño. Una lipaluch, quizá era la lipaluch. Cuidado. Podía ser. Claro, con razón se asustó. Podía ser. ¿Y? Entonces la medium le explica a Icke que él había sido puesto en la tierra con una única función que era trabajar como un instrumento para la humanidad. Jesús Cristo, yo estoy a ti. Era por ahí. Jesús Cristo, Jesús Cristo. Era claramente por ahí. Era claramente por ahí. Era claramente por ahí. ¿Qué pasa? Icke era una persona bastante conocida en el mundo de les comentaristas. Digo, tenía cierta llegada. Entonces... Es como un Macaya Marquez, ponele. Exactamente. Entonces su revelación empieza a llegar y a viralizarse. Él, de hecho, escribe un libro sobre el tema. Ah. Y realiza una rueda de prensa, luego de esta revelación por la medium. Sí. Realiza una rueda de prensa que, acompañado con su esposa, devela al mundo las voces espirituales que escuchaba y cuenta, y dice en la rueda de prensa, yo vine al mundo con una finalidad y dice, soy un reptiliano. ¡A la mierda! No me estás jodiendo, tuta. No, se repicó. Y entonces ahí también cuenta otras visiones que él mismo tenía sobre esta presencia que lo acosaba, sobre su función en la Tierra, sobre les reptilianes. Sí. Imagínate que ya no estamos hablando de 1934, estamos hablando de 1990. Claro. Y aunque uno diga, bueno, ya hay cosas que creíamos, hay cosas que no, 1990 fue una época en la que empezó a surgir mucho todas estas teorías, claramente surgieron muchos años antes. Sí. Pero digo, era... Estuvieron en boga en los 90, digamos. Era un año en el que todavía estaba, como todo eso se cree, no se cree, medio que ahí que en los 90 empezó a tratar de no creerse tanto en estas cosas, se rompió un poco la línea espiritual y el contacto con todas esas cosas, pero era fuerte que una persona, un comentarista deportivo bastante conocido haga una rueda de prensa y diga, soy un reptiliano. Es como que el pollo viñolo ahora en una conferencia de prensa diga, soy reptiliano. Era flashero. Era flashero. Entonces, a partir de esto no solamente da esa rueda de prensa que causa un estupor muy grande para la época, sino que empezó a escribir libros, dio decenas de charlas alrededor del mundo. Ah, se desbocó completamente. Y en todas esas charlas él aseguraba que una sociedad de humanoides reptilianos... Opa, rompí todo. Se pusiste nerviosa, estás tocando intereses muy complicados. Sí, sí, me parece que me está invadiendo el cuerpo un reptiliano. Acá te vamos a cuidar. Bueno, voy a decirlo a la gente, soy reptiliano. ¡No! No, chiquens. Pero bueno, él decía esto, que hablaba, aseguraba que había una sociedad de humanoides reptilianos... De la cual él formaba parte. Exactamente, y que controla a miles de personas extendiendo su influencia sobre el resto. Sí. Entonces, ahí fue cuando Ike es el que se encarga de extender esta teoría hacia les polítiques y alega que el fin, la finalidad, digamos, de esta raza extraterrestre, porque él decía que eran extraterrestres, no era otro que la conquista total de la Tierra. ¡A la mierda! Esto... Los reptiloides contraatacan, ¿no? Exactamente. Claramente. Esto es lo poco, digamos, lo poco real, entre muchas comillas, porque no existe ningún fundamento teórico más que la palabra de dos loquillos. Pero, ¿cómo vas a decir eso? Dos libros... Hay que escribir libros sobre esto. Bueno, hay que escribir libros de vuelta. Hay que... No hay que dejar pasar que... O sea, a Harry Potter le creemos todo. No, no. A Harry Potter le creemos todo. Bueno, que un canal como History tiene una serie que habla de alienígenas ancestrales y los reptiloides forman parte de esto. Y después hay muchos videos muy graciosos que claramente están photoshopeados, pero no dejan de ser divertidísimos, donde te quieren como mostrar gente que, viste, que de repente... Que rara, que está rari. Sí, que de repente se le ponen los ojitos como reptil, o que mueve la cabeza, viste que los reptiles de repente hacen con un movimiento muy rápido de cabeza que les permite ver todo. Bueno, hay un montón de videos como reforzando un poco esta teoría. O sea, que han sido detectades diferentes reptiloides. Se va a licitar. Ahí tenés uno. Un sistema de vuelos espaciales. Para mí sí. Mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba. Esta es la tecnología avanzada de la que hablábamos, ¿me entiendes? Claro, sí. Van a salir de la atmósfera. Menem será raro, ¿no? Se van a remontar a la... No pegan. De algún lado raro es. De ahí elegir el lugar a donde quieran ir. Esta es una tecnología que no existía, ¿me entiendes? Bueno, cuestión que no se sabe demasiado. Es verdad, no es verdad. Son reptilianos. Sí. No, existen, no existen. Increíble. Están dominando al mundo. ¿No están dominando al mundo? Es un misterio. Para mí claramente están dominando al mundo. Yo siempre elijo creer estas cosas. La producción acaba de encontrar y lo están mostrando para la gente que mira en twitch.tv barra citricaradio y en nuestra página web en el botoncito que dice miranos a la reina Isabel. Isabel con ojos de reptiliano. Y ahí, bueno, ahí la cara directamente. Con Trump. Una flechita tiene Trump en el hopo. No sé qué quiere decir eso, porque es reptiliano por tener hopo. Yo también sería reptiliano en ese caso. Y son varias las fotos de la reina de Inglaterra, la reina Isabel, en las que tiene los ojos de reptil. Exactamente. Guarda. Bueno, digo, es una teoría que la verdad viene cobrando bastante fuerza. No se sabe mucho más que esto, pero sí, no deja de ser una teoría. ¿No deja de ser una teoría conspirativa? Sí, interesante. Es interesantísimo. Hay un capítulo de los Simpsons, obviamente, como de todo. Como de todo lo que es cierto, como de todo lo que es verdad. Con los extraterrestres, ¿cómo se llaman los pulpos extraterrestres estos? Ah, los de los Simpsons, sí. Exactamente. Bueno, que es justamente eso. Ellos se transforman en los líderes políticos. No me acuerdo quiénes eran los dos en ese momento. Sí. Que se batían en elecciones, pero eran ellos mismos. Nos daba igual quién gane. De hecho, en un momento empiezan a caminar los dos de la mano y le dice, che, no se ve bien caminando de la mano con su contrincante para las elecciones. Me acuerdo, me acuerdo. Bien. Son Clinton y no me acuerdo el otro. Bueno. Sí. Eso es un poco, también, forma parte de esta teoría que, wow. Júgate la tuta, sí, reptiloides o no reptiloides. Obvio que reptiloides. Yo voto sí reptiloides. Recontra reptiloides. Jan Soler, ¿usted sí o no reptiloides? Sí, dice Jan Soler. Lucía Géconde, ¿usted sí? No. Sí, dice que sí. Sí, claro. Esteban Chacho desde la jefatura de producción, ¿sí o no reptiloides? Él dice que él es reptiloide. Tenemos un reptiloide acá. No me extrañaría. Ahora entiendo todo. No me extrañaría. Ahora entiendo absolutamente todo. No me extrañaría. ¿Qué dirán Julio Otero y Juan Cabote cuando se enteren que hacen un programa con un reptiloide? Wow. ¿Qué dirán? Yo me quedo en cítrica para saberlo. 12 en punto. Vamos a escuchar un tema mientras digerimos toda esta información. Por favor. Y luego venimos con muchísimo, muchísimo más en Chacho. Quédense. Ah, esto es carajo. No, sí, carajo. Es verdad, sí.